No te pido, voy de tu vera, olvídame ya Que paga con oro tu carne morena No más digas para allá que estamos en paz No te quiero, no me quieras No te quiero, no me quieras No creas por eso que te traicioné No cayó en mis brazos, te di solo un beso Y el único beso que yo no compré Bien pagá, te dié a amarla Bien pagá, porque tus besos compré Y a mí me supiste dar por un puñado de panes Bien pagá, bien pagá, bien pagá A mí me supiste dar por un puñado de panes